¡Madres hermosas! Llegó el momento de glamour, mi compañerito está de mi honor. ¿Cómo te fue? Es que no te aguanto a veces. ¡Qué pesada! ¿Yo te dejo? Esa poesía es pesada. No cambiaste el repertorio. Discúlpame, yo te dejo. Es un programa de glamour, pero a veces se pierde todo. A ver, Javier, deme a los ojos. Yo te dejo venir disfrazado de ángel, de todo lo que se te ocurra. Pero eso es divertido. Aquí también para mí es divertido. Es una señora grande estirándose al piso. Porque estoy recitando y porque me quieren quitar la cámara. ¿Sí o no me da de merienda? ¿Te gusta cómo me clamo, comadre? Sí, la verdad que sí. Te ves muy linda. ¡Mamá! ¡Qué falsa que sos! ¡Qué falsa que sos! ¡Mamá! ¡Es muy falsa! ¿Cómo crees? ¡Este me muero yo! ¡Este es mi modelo! Soy Paquito. Paquito, la del barrio. Mares de fresuras. ¿Leo, me ayudas con la poesía? ¿Cómo va, por favor? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la ecuación? ¿Y con la de mamá soy Paquito? Mamá. Soy Paquito, la del barrio. A eso me ha divertido. ¡Mira qué más lindo de eso! Con los hilos tensores. ¡Se hizo! Chicos, acá están los hilos tensores. Estas y rubias. El pobre chiquillo se postra en la tumba y en voz de su rojo. Dice. Susurra. Mamá. Mamá. Soy Paquita, la del barrio. No haré travesuras. No, quiero llorar con esa poesía. Ay, ay, ay. Me encanta, me encanta. Bueno, pero, comadres, ya llego el glamour. Me gusta porque si Leo pierde su segmento, él mismo se boicotea. Llegó el glamour. El ahora me va a ayudar a recitar. Ah, ya, ok. Ok, no, ya empieza con el glamour. Y la única forma que pueda hablar, po. Empieza, mi amor. Ok. Dale, ritmo. Bueno, el día de hoy tenemos sorpresas como siempre y, guess what, tenemos revelación. ¡Un nuevo! Facelift, Omni, Facelift. Omni quiere decir combinación de terapias. Para las comadres que no sepan, Omni, combinación de terapias. Seguimos con los hilos tensores, va el Foxy Ice, va los hilos de colágeno, va el Botox, va el Filler. Pero, guess what, tenemos el tratamiento para manchas. ¡Ahhh! El que tanto querías. ¡Vamos! Y lleva sus propias cremas. Más, encima, el CT3 cremas que está ahí, que son serums un poco más avanzados para las comadres que tenemos un poquito más de años. Y también, viene aquí, puedes escoger entre Kybella o Ultherapy. A ver, pero. Todo lo puedes tener. A ver, contanos. Ahí están los hilos tensores. Esos hilos tensores. Es bien importante, vean cómo no te esperan. Espérame, espérame tantito, comadre. Ahí pueden ver ustedes que yo no tenía una mancha. A ver, sí. Tenías una piel bella tú, eso sí es verdad. Ahí, comadres, ahora que voy a hacer un video con Fátima, ahora que vaya, para que vean todas las manchas que me quemé ahí en Azteca con la resolana en el pasillo donde estábamos. Estoy muy timid, no te ríes. No, 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 no me voy a río porque sé que te lo voy a arreglar. Ok. So don't even worry about that, lo vamos a arreglar y lo vamos a documentar. ¿Por qué más que nosotros seamos la modelo de lo que yo estoy promoviendo, verdad? Ok. Elisa y yo. Cuando van, me conocen en persona. Hablando de modelo. No de los chiquillos. Tengo un breaking news. Javier, música de atención. ¿Qué? A ver. Ella, hay un video donde están unas nachas de la nueva inyección. No son las mías, no son las mías. Son las tuyas. No, esas no son, esas no son. A ver, vamos a... Las piernas son las... Se pueden poner... A ver, ahí están, no, no, ese es lo nuevo que viene para Ecológica. Bueno, ya lo teníamos, pero no se lo hemos mostrado. Esas nachas son de Fátima. Para, quiero aclarar que no es ni de Elisa ni de Fátima. Esas no son de nosotros. Esas no son de nosotros. Ahí están. Son las de Fátima. La mía, la mía. Son las tuyas. No, no, no. No, no, yo no tengo esas naigas. Ahí está el antes y después, mira, antes está desnalgada y después nalgonzita. A ver, entonces... ¿Eres tú, Javier? No. Yo tengo la piel... Es ese. Los hombres no tenemos celulitis. Vamos a confesar una verdad. Aquí Fátima y yo, vamos a confesar. Son las nalgas de Javier. Son las nalgas de Elisa. Elisa, me encanta que muestres todo. Sos una mujer honesta, brutalmente honesta. Miren, vamos a decirles la verdad. Chicos, las nalgas de Elisa Benestén que salgan en TV Notas mañana. Son las nalgas de mi cómoda. La realidad que se vive detrás del Photoshop. Esas no son las nalgas. Para ti y comprábanme. Yo soy más grande. Bueno, vean ustedes. Cámara para acá. A ver. Son o no son sus nalgas de Elisa? Son las tuyas, Elisa. Son tus nalgas de Elisa Benestén. Son las nalgas de Elisa Benestén. Mira, tenemos un chat donde ella manda lo que va a salir cada día. Y en cuanto yo vi las nalgas, yo dije esas nalgas de Elisa Benestén. No pongan mis nalgas, dijiste. No, no son las mías. Pero voy a traer videos donde enseño partes de mi cuerpo. No, mentira. No, chicos, no arruinen el comercial. Bueno, pero ya dije que eso es lo que estamos haciendo con las nachas es nalgadas. Pongan cosas bonitas. La gente está en YouTube y quiere ver cosas bonitas. Bueno, y lo que tenemos ahora en Ecológica es el aumento de glúteo con moldeamiento. Porque, comadre, una cosa es aumentar el volumen y otra cosa es moldeártelas y tonificártelas. Estamos haciendo esta promoción con poli lácteo con poli lácteos. Eso se llama Scultra. Es Scultra que es el mismo material que están hechos los hilos. Por eso no es el riesgo de infección. No hay. Porque tú también tienes el control. Se pone en la cara también el Scultra. Es un voluminizador que produce tu propio colágeno y elastina. No te estás metiendo algo extraño en el cuerpo. Y también tú tienes control. Cuánto quieres. O sea, porque se puede hacer por sesiones. Aquí la dueña de las nachas me está escribiendo y está diciendo... Está diciendo, pinche comadre, Fátima, no te voy a dar permiso de poner el video por todo lo que se están pitorreando. Pero si no se ve la cara. Son nalgas anónimas. Actualmente esas nalgas son de una persona. No lo digas. ¿Son de Rosy Rivera o no? No, 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 porque Rosy tiene buena. Son de Juan Rivera. Él tiene pelos. No, Juan tiene el trasero todo estropeado. Mi amor, se le ve aquí que tiene. A ver, comadre preciosa. Acabas de presentar dos nuevos paquetes. Quiero saber los regalos y los descuentos. Para el Omni Facelift que viene muy completo porque tiene de todo. El levantamiento del rostro, tiene las manchas y también tiene tonificación con el Ultherapy. O Kibela para la gente que se quiere deshacer de la papada. Este es un paquete grande. Tiene de todo, pero todavía sigue el Mommy Makeover. Pueden escoger entre los dos. Y el nuevo que es el del glúteo para moldearlo, tonificarlo. ¿Y el del glúteo cómo se llama? ¿Y el del glúteo cómo se llama? ¿Y el del glúteo cómo se llama? ¿Cómo se llama el del glúteo? Ponle un nombre. No le hemos puesto nombre. ¿Por qué no le escoges el nombre tú? Sí, sí, glúteo o glúteo. No, sí, glúteo. No, la nalga feliz. No. No, la nalga feliz. No, la nalga feliz. Es un poquito más glúmuroso. A ver. A ver, ándale. Ayúdanos, comadres, a ponerle un nombre a este paquete. Es un poquito de glúteo. Exactamente, que se escuche muy glamuroso. Muy bonito, muy sofisticadón. ¿Cómo? ¿Cómo? No, muy bonito, muy sofisticadón. Sí, por favor, comadres. Exacto, ¿verdad? Hacemos una aprobación. Placero ecológico. En tu Instagram, ¿por qué no lo das? Y ahí que escojan el nombre y les das un regalo. Ecológica Med Spa, ahí arriba está, Instagram, Ecológica Med Spa. Díganos nombres para el tratamiento de los glúteos, por favor. ¿Y qué les vas a regalar si te dicen el nombre? Bueno, le vamos a regalar un cupón de 200, para los glúteos, un cupón de 250 dólares. Para el Omni Facelift es 500, pero el nombre que escojamos del tratamiento del glúteo le vamos a dar 250 dólares. Más, son 500 dólares por el nombre. ¡Vamos! Gracias, Fátima. ¡Eso es algo rápidamente! 323-722-0022, 323-888-8805. Los esperamos, premios, regalos y vengan, comadre. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.